Es la sangre de Cristo que tiene poder para librarte, amigo, amiga. No desprecies el amor de Jesucristo. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Indulado en el Calvario. Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado. Sucios pecados encima él llevó. Y en un momento importante. Y en un instante muy decisivo. Fue por él o por mi amado. Mi amado Padre. Quería que me da la paz. Sangre que me da la paz. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me purifica. Sangre que me purifica. Amén.